Tras un análisis de las condiciones de seguridad, la Alcaldía de Aguachica cerrará el paso por el puente ubicado en el barrio El Palmira. Esta determinación, tomada luego de un consejo de riesgo, se fundamenta en el deterioro que presenta la infraestructura. Bueno, sí, el miércoles se realizó un consejo de nivel de riesgo y prevención y desastre, donde se llegó a la conclusión de cerrar la vía, la carrera 10B, desde la calle 12 hasta la calle 14. Eso debido a que el puente se encuentra muy deteriorado y no soportará el peso de un vehículo. Ya, entonces se está preveniendo un posible desastre con esa situación. Bueno, la aleta del puente se cayó el 6 de marzo del año pasado. Desde entonces he estado detrás de la administración, se han pasado 12 oficios a la administración. Gracias a Dios que con esta nueva administración le están poniendo atención. Como dije anteriormente, ya se hizo el comité de nivel de riesgo. Ayer fueron a inspeccionar el puente. La conclusión, nuevamente digo, es que el puente no soporta un peso, un peso más de una tonelada. Se van a poner unos maletines de esos naranjados, se van a rellenar de arena y agua, con el fin de que las personas no muevan esos maletines. Preventivamente, la administración municipal va a utilizar un recurso para mitigar la vía, porque el riesgo está sobre la loza de la vía, ¿no? Entonces van a mitigar esa situación, mientras que se consigan los recursos a nivel nacional para construir o mejorar el puente. El cierre del paso por este puente implica la implementación de desvíos y rutas alternativas para garantizar la continuidad de la circulación vehicular y peatonal en la zona.